Hola, soy Cami, desde una experta 2017, y el día de hoy vamos a enseñarles a localizar resistencias en BOA o tarjeta madre para reparar equipos Xiaomi o bueno, cualquier otro equipo. Bueno, específicamente vamos a hablar de la resistencia. Antes de iniciar todo eso, acabo de aclarar que existen muchas maneras de realizar este procedimiento, pero pues el día de hoy yo utilizaré solo una forma. Aquí pueden ver unas tarjetas de iPhone 6, porque como lo dije anteriormente, es para cualquier otro equipo. Y pues a continuación les voy a mostrar el procedimiento. Bueno, estamos con la herramienta Borneo, como pueden ver, está abriendo. Ya como nos abrió, seleccionamos iPhone 6. Vamos a abrir el diagrama en la Jode. Bueno, ustedes pueden combinar los diagramas, pero pues por cuestiones de rapidez y demás yo no los combiné. Entonces, en este caso, abrimos el diagrama y donde está la lupa colocamos el valor que necesitamos. Buscamos y damos clic a la lupa, donde nos aparecerá la nomenclatura de la resistencia y su valor, en la parte de abajo. Entonces, en este caso, copiamos en un bloc de notas el valor que dice R, XXXX. Ahora abrimos la LALAYO y en la lupita colocamos este valor y lo buscamos. Para luego ubicarlo en la tarjeta, pues vamos al microscopio, usamos el multímetro y con las puntas del multímetro, las ubicamos en cada extremo del componente. Seleccionamos el rango de la medida, de la resistencia y listo. Pues eso es todo. Entonces, les comento, pues si ustedes quieren aprender más de estos temas a fondo, inscribanse en las capacitaciones, asesorías, MMC y WPS, manejo de MPT, Thermedus, AISI, UFI, donde todo el material es descargable. Y yo personalmente estaré haciendo muchos videos de soporte. El costo es de 200 dólares, tres meses, y está disponible hasta el 31 de diciembre del 2022. Así que ya saben, estén muy pendientes por si quieren aprender más junto a nosotros. Gracias. 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 Nos vemos en una próxima clase en estos días, así que pues estén muy pendientes. Bye.